Muy buenas a todos chavales, ya estamos aquí de vuelta, esta vez estamos con Alan Wake Lo que voy a hacer, que no os lo había dicho y es que, ya os lo adelanto, a partir de esta semana que viene voy a hacer un calendario semanal de lunes a viernes, en los cuales cada día se subirá un vídeo de cada campaña o sea, 5 juegos consecutivos Seguimos con Darksiders, seguimos con Half-Life, seguimos con Deathfall y añadimos Alan Wake y unas sorpresitas más ¿Vale? Todavía no sé qué día voy a hacer cada uno, ya lo pondré en el banner del canal pero bueno, es como lo quiero empezar a hacer Así que vamos, vamos a empezar, nueva partida, fácil, normal, normal A ver en qué nos aventuramos Esta vez lo hago sin West Ham Stephen King dijo una vez que las pesadillas no están sujetas a la lógica, no tiene sentido explicarlas La explicación es la antítesis de la lírica del miedo En una historia de terror, la víctima no deja de preguntarse por qué Sin embargo, no hay explicación, no debería haberla El misterio sin respuesta es el que perdura, el que siempre acabamos recordando Me llamo Alan Wake Soy escritor Alan Wake Siempre he tenido mucha imaginación Pero este sueño me inquietó Hasta a mí me resultó salvaje, oscuro y extraño Pues sí Comenzó con un sueño Como en la típica pesadilla Llegaba tarde, intentaba alcanzar desesperadamente mi destino Un faro, por razones apremiantes que no podía recordar. Conducía demasiado deprisa por la carretera de la costa para poder llegar. Antropellón, tío. Coño, se parece a Jesse de Breaking Bad. Estaba muerto. Supe que me meterían en la cárcel y que no volvería a ver a Alice. No, 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 no. No podía tenerme bien. A ver... Sensibilidad. Voy a ajustar un poquito la sensibilidad. Vale, mayúscula para pintar que lleva Alan Wake. Los libros de él... No puedo coger nada, ¿no? A ver... El radiador se había roto al atropellar al autoestopista. El coche ya no iba a arrancar. Vale, empezamos Alan Wake, gente. Sabía que algo importante me aguardaba allí. A ver... Prime Cover Point. ¿Qué? ¿Qué? ¿Y este puente? Ah, vale. El faro está por abajo, ¿no? Ya el faro. Pero allí hay algo, ¿no? Claro. ¿Qué es? Bueno, coge el termo de caja. Tenemos coleccionables. A ver, ¿algo más que para coger? No, ¿no? Vale. Prime Cover Point. Ahí está bien. What? Coño, ¿es ese día? A ver, ¿qué has escrito o qué no tenías que escribir? Punto y final para ti. Mierda. No puedes detenerme. No puedes detenerme. Vale, atágame. Comprendí que el autoestopista aparecía en la historia en la que había estado trabajando. Se siente al morir a manos de tu propia creación. Es como que está metido dentro del libro que ha creado, ¿no? Ahí... Un poco de locura. Está en la maldita pesadilla. Vale. Tienes ese. ¿Y este? ¿También hasta adentro? Toy! Uhhh... ¡Saca de afuera! ¡Saca de afuera! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¿Y por dónde quieres que salga? ¡Hasta la próxima! 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 Mierda Se te follan rápido aquí, ¿eh? Se acabó, güey. Vale, capullines. A abrir, emergencias. Vale, uno me da cambiado el arma. Vale. Vale. O sea, las bengalas aquí, como son de mucha luz, ¿qué es? En estilo una granada o algo. Muere, cabrón. Joder. El revólver es súper lento, ¿eh? esta vez que es la pesadilla de aquí da un termito a él hace macho como si estoy a atrapar una pesadilla ahí en todo lo que ha escrito él bueno el faro es apagado oye que ojo cariño era otra pesadilla todo va bien te habías dormido ya y si hubiera hecho algo más que quedarme dormido anímate cielo ya llegamos no 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 La verdad es que se ve de puta madre el juego, que ve genial, de la mujer. Claro, hasta te doy un título, chico de ciudad momentos antes de ser devorado por un oso. A ver, vamos con el caballero. Hola, es la mejor época para visitar nuestro pueblo. La fiesta del venado es en dos semanas. La fiesta del venado, ¿eh? ¿Has oído eso? Tiene una esposa encantadora, si me lo permite. Son como cadenas, ¿no? Encantado de conocerte. Sí, soy Alan Wake. No fingiré que no reconozco a un escritor tan famoso como usted, señor Wake. Es un placer. De hecho, soy un gran lector sur. Espero no pecar de presuntuoso, pero tengo un programa nocturno en la emisora local. ¿Podría concederme una entrevista? La verdad, señor Main, es que estoy de vacaciones. De hecho, le agradecería... Aquí, aquí, una foto de la del coche. Aquí, venga. Seguro que lo comprende. Lo comprendo, seré discreto. De todos modos, si cambia de opinión, no le será difícil encontrar. Espero que pasen unas felices vacaciones. Mira cómo poso, ¿eh? Muchas gracias, maja. Muy bien. Tengo un par realmente buenos. Y veo que ya has hecho un amigo. Qué tierno. Vale. Hey, tío. Sí. Hey, campeón. ¿Cómo está mi escritor favorito? A ver, llegado ya, Barry. Sí, acabamos de llegar. ¿Te tratan mal los nativos? No tienes más que decirlo y me subo a un avión para asegurarme de que os dejen en paz, Al. No, Barry. Estamos bien. Qué chula, Al. Tenía muchas ganas de empezar este juego. Me dijeron... Es un poco raro, a lo mejor te raya un poquito, pero de momento las impresiones son bastante buenas. Espero que las vuestras también. Si os gusta, dejadme un like y un comentario. Y si queréis callar Alan Wake dos días a la semana... Yo también te quiero, Barry. O sea, que habrá un día a la semana subiendo el vídeo. Y el fin de semana... Siempre puedo apagar el teléfono. Streaming solamente, ¿vale? Streaming o juegos multijugador. Un mensaje de Barry. Te manda saludos. Alan, ya está. Vamos, hay que volver al coche. Debemos parar en la cafetería para que el casero nos dé la llave de la cabaña. Se llama Carl, está aquí. Nos está esperando. Voy a echar gasolina mientras vas a poder a ver. Te recojo en 15 minutos. Alan, gracias por venir aquí conmigo. Yo también te quiero, vete. Me portaré bien. Mira el Serif, ¿no? Ya había olvidado que existían lugares así. Qué bueno, entonces. Pueblos donde todo el mundo se conoce. Bienvenido a la Udirdamer. Hola. No sé si podrá ayudarme. Estaba buscando... Señor Wake. Alan Wake. Cielo santo. Soy su mayor admiradora. Sé que se lo dirán a menudo, pero yo lo soy. Es... Es usted muy amable. Rose. Rose. Me busco al señor Stucky. Carl Stucky. ¿Carl? Claro, señor Wake. Debe de haber ido al servicio. Volveré enseguida. ¡No me lo puedo creer! ¡Tengo todos sus libros! Me dieron el recortable en la librería cuando lo quitaron del estamparate. Genial. Se acabaron las vacaciones tranquilas. Entonces, ¿se guarda aquí? Bueno, vale. Hágame un favor, hijo. Necesito escuchar una canción ahora. Coconut, la número 6 de la gramola. La pondría yo, pero se me han dormido las dos piernas. Ve con la circulación que vamos. No me fastidies. Coconut otra vez. Es lamentable. Y te dices... Vamos a escuchar a él. Increíble. ¡Ja! Siempre hace eso. Se atasca. Hay que darle... ¡Cuac! Un buen meneo. Ahí está. Vámonos. A ver qué temita nos pone. A eso me refería. ¡Eso es! He muerto. Y estoy viviendo. El café. No. No entre ahí, hijo. Podría hacerse daño en la oscuridad. Creo que seré capaz de estar. No quería esperar. Quería encontrar hasta aquí. Coger la llave y salir lo antes posible. ¿A que no? Ya será que hay que estar. Pero no me importa. Este es el de mujeres. Y la señora esta me ha dejado un poco rayado, ¿no? Ahí con el parolilla. El bar lleno de gente y no quiere entrar a... Aquí no quiere entrar al baño. Bueno, al baño. Está acojonada ahí. Hola. Señor, ¿está aquí? Carl está enfermo y desgraciadamente no ha podido venir. Pero tengo su llave y las indicaciones para llegar al lago. De acuerdo. Le deseo una feliz estancia en la cabaña. Pasaré más tarde para ver si todo va bien. Y conocer a su esposa. Insisto. Gracias. Joder, qué mal rollo, tío. Tiene que pasar unas vacaciones. Tiene que estar flipando el tío. Vale, pero la verdad. No, pero esto tampoco parece... Control Lake es un lugar muy especial y estipulante. Sí, señora. Ha tenido suerte esta vez, joven. Puede hacerse daño en la oscuridad. Hasta eso suena mejor que tú cantando. ¿Está bien? Los Anderson son... Músicos del pueblo. Están esperando a que llegue el Dr. Herman a recordarlos. Sí. Adiós, señor Wake. Hasta luego, chata. Misión cumplida. La llave y las indicaciones. Mi héroe. Tengo unas linternas. Por si acaso. Anda, qué casualidad. Eh, espere. Señora Wake. Sus... Sus llaves. Hostia. Si es que se tenía que liar. Esa cafetería era una casa de locos. No te parece increíble este sitio. Sería genial para ambientar una novela. Estamos de vacaciones, Alice. Me pondré a eso cuando volvamos a casa. ¿De acuerdo? Vale. Ya hablaremos más tarde. Joder, qué voz tiene la mujer también. No me apetecí hablar de ella. Prefería enterrar la cabeza en la arena. Hubo un tiempo en que fui un escritor de éxito. Pero hace mucho de eso. Ya llevaba dos años sin poder escribir ni una palabra desde mi ultimibro. Y ahora el tiempo. La noche va a estar despejada, así que los que vengáis de la gran ciudad, tal vez queráis mirar el cielo y ver cómo os guiñan el ojo las estrellas. Esto se pone muy oscuro, pero ellas alumbran nuestro camino. Es precioso, Alice. Sí, no está mal. No te preocupes, cariño. Antes de que oscurezca... Está muy bien hecho, eh. Yo sé que el juego no es para nada nuevo. Alice tenía una fobia. La oscuridad. Quería estar dentro con la luz encendida antes de la puesta de sol. Escapando. What the fuck? Alice va a estar de tranquila por ahí. Bueno. A ver. Vale, no puedo coger el hacha. De la cabaña. De la cabaña, así ya la vamos. Vale. Vale. Vale, yo quiero un termo. No tiene que haber un termo por hoy. Ya hay luz. Se ha jodido. Voy al baño y deshago las maletas. Bien. Miraré por la ventanilla. Claro. Disfruta. Esa mirada. Es que el juego tiene buenos gráficos, buenos vídeos... Muy hermoso. Me dije que allí podría descansar, dormir y olvidarme del trabajo. Y pensé que podríamos ser felices. Bueno, ya es casi de noche. ¿Dónde está? Alan, estoy arriba. Tengo una sorpresa. Sexy, eh? Te me estás poniendo así fijo. Uh! Estos vaqueros. No, no. No jodas, tío Oh, madre No quiero oírlo, coperalis Me cago en la hostia Sabía que no me seguiría en la oscuridad Necesitaba tiempo para pensar a solas Y la vas a liar De ahí veréis A ver, se lo vamos a pasar muy, muy bien Alan 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 Bueno, gentecilla, aquí acaba este primer capítulo de Alan Wake Este Let's Play, espero que os haya gustado, que lo hayáis visto entero Dadle a like y dejadme un comentario de las primeras impresiones que tenéis sobre el juego Y si lo habéis jugado, por favor, intentad no decirme nada Ya que es la primera vez que lo juego y le tengo muchas, muchas ganas Así que nos vemos en el siguiente Let's Play Hasta la próxima